Y está con nosotros en esta mañana la señora Maciel Suazo, quien es experta inmobiliaria. Gracias Maciel por acompañarnos. Bienvenida. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a ayudarte aquí para el tema del micrófono. Maciel, esta invitación coincidió bastante con la experta que tuvimos la semana pasada que nos hablaba un poquito en el área de finanzas de adquirir una propiedad. Entonces antes de irnos, vamos a empezar como se dice de lo pequeño hacia lo grande. ¿Cuáles son los puntos que hay que ponderar a la hora de usted adquirir una propiedad? Me decían a mí una vez, hay que ir de noche, hay que ir por la mañana, hay que ir fin de semana, hay que ver el barrio, ¿cómo es que se pondera una propiedad? Realmente los puntos más importantes a la hora de adquirir una propiedad es que hay que evaluar varios puntos estratégicos. Y uno de los puntos más importantes es tener en cuenta la ubicación de la propiedad y asesorarse de manera con una persona experta que sepa cuáles son esos punticos. Uno de ellos es la ubicación de la propiedad. Y hay varios elementos, varios factores que influyen en que esa propiedad realmente sea la propiedad que usted necesita. Lo primero es que yo le pregunto a las personas cuál es su presupuesto, porque hay que hacer una planificación financiera. Usted no puede adquirir una propiedad si usted no tiene un presupuesto y no sabe cómo anda el mercado, cuáles son las tasas. Son muchos elementos que influyen. ¿Cómo cuál es otro? ¿El mercado? ¿A qué otro le llama el mercado? Mira, el mercado influye, influye. ¿Pero qué es el mercado? Para nosotros lo que no conocemos, cuando tú denominas el mercado. El mercado inmobiliario, usted tiene que saber cuáles son las tendencias que hay actualmente que se están impulsando en este mercado, que es todo el conjunto inmobiliario que influye en qué necesitamos a nivel de elementos, cuáles son los puntos importantes. El mercado es ese conjunto, es inventario inmobiliario. Ese es el mercado. Usted tiene que conocer cuáles son, qué se está moviendo en el mercado, cuáles son las tasas de intereses, cuáles son, por ejemplo, qué destino. Si es una inversión inmobiliaria, ¿cuál es la ubicación estratégica? Porque yo he manejado varias inversiones inmobiliarias, mayormente en tema de inversionistas extranjeros, pero nosotros, como individuos, a veces decimos, no, mira, yo quiero una casa, pero no tengo una planificación financiera. O, por ejemplo, tú me preguntas a mí, yo quiero una casa en casicazgo, o quiero una casa de bajo costo, pero, por ejemplo, tu cuota, o tú no has analizado cuál es la cuota que tú vas a pagar, cuáles son las tasas de interés, y son muchos factores. Precisamente ahí, Maciel, quiero aprovechar, ya que aquí en nuestro país hemos visto últimamente muchos temas con el asunto inmobiliario, entonces, ¿cuáles son los desafíos que presenta actualmente el sector inmobiliario para, obviamente, la adquisición de inmuebles y el desarrollo de este sector? Mira, el principal desafío es la seguridad jurídica. A la hora de tú adquirir un inmueble, tú tienes que conocer, porque nosotros, en nuestro país, tenemos muchas empresas constructoras de alto prestigio. Entonces, el principal desafío que tenemos es conocer la seguridad jurídica de estos inmuebles. Una pregunta muy importante, disculpe la interrupción. Yo soy amante a la tecnología. Ah, yo pensé que eran las inversiones. No, amante a la tecnología. Y podría decir que soy un tecnólogo empírico. Y me gustaría hacerle la pregunta. ¿Cómo ha afectado el sector inmobiliario el uso de las plataformas tecnológicas, como por ejemplo Airbnb? Ah, tú dices los alquileres a través de las plataformas digitales. Sí. Bueno, ¿cómo ha afectado, perdón? ¿Cómo ha afectado al aumento de los alquileres la plataforma tecnológica Airbnb? Oh, sí, lo ha afectado. Sí, que... Realmente, en vez de afectar, yo diría impulsar. Lo ha impulsado. Realmente lo ha impulsado. Las plataformas han impulsado los alquileres. Sí, pero vemos que también ha impulsado su precio. Porque hay personas que arrendaban a un precio, lo dejaron de alquilar de manera mensual y lo alquilan por día a través de esa plataforma. Y eso ha causado un aumento al precio, al costo. Ah, él quiere saber si eso, el impacto que tiene. O sea, ahora yo prefiero alquilar por Airbnb porque recibo más dinero. Entonces, lo que te dice es que está impulsando la economía del propietario. De hecho, hemos recibido actualmente, las estadísticas lo dicen, tú sabes, de que se ha impulsado el desarrollo. Porque tenemos más de 8 millones de turistas que siguen alquilando, que siguen viniendo. De hecho, yo tengo varios clientes que sus plataformas por Airbnb, siempre ellos están atentos y pendientes. Ok, eso es importante ahí, Gustavo. O sea, que el que va a invertir, le conviene. Tengo una preocupación, y hace unos cuantos años, y es que en República Dominicana, una persona que tiene un ingreso de 30 mil pesos, es imposible que pueda adquirir un apartamento propio. ¿Qué usted cree que está pasando para que esto ocurra en República Dominicana? Bueno, realmente, las inversiones inmobiliarias se han disparado bastante, eso sí. El sector turismo ha crecido mucho, pero nosotros como dominicanos sabemos que si no contamos con un buen ingreso y no tenemos una planificación financiera, no vamos a poder adquirir esa vivienda. O sea, aparte de que las tasas de interés están súper altas. Es como también. Aunque en la feria inmobiliaria, que está este fin de semana, el Escocia Band tiene un 8% de tasa de interés. 8 o 9, perdón, un 9% de tasa de interés. Pero a un año, me imagino que a un año. Bueno, pero eso ya es una cuña publicitaria. Vamos a ver, el punto aquí es básicamente saber, tú estás ahora mismo en una feria y ahí siempre todos los bancos, todas las entidades bancarias deben de tener diferentes oportunidades. El problema macial es que tú no estás comprando una cosa de 10 mil dólares, tú estás comprando una cosa de 100 mil dólares. Entonces, aún te den un yompeo, el tema, un matrimonio, que yo creo que por ahí era que más o menos te iba Gustavo, un matrimonio, dos muchachos jóvenes que se quieren casar o que están recién casados, cada uno gana entre 40 y 50 mil pesos, juntos te hacen 90 mil pesos. ¿Están en condiciones de adquirir una propiedad? Pueden adquirir una propiedad. ¿Hay opciones? Sí, de bajo costo, claro. De hecho, en la Jacobo Macluta hay proyectos de bajo costo que las cuotas son 500, 400 dólares, todo depende del tiempo. ¿Pero y por qué tú me das esa cuota en dólares? ¿Puedes dar mal en pesos? ¿Yo te di el salario en pesos? ¿Cómo así? O sea, ¿te pueden pagar 30 mil pesos mensuales? Sí, pueden pagar 30 mil. Hay proyectos de bajo costo que pagan 30 mil pesos mensuales. Y yo entiendo que el matrimonio, los dos en conjunto pueden pagar esta cuota. Lo único que, como reitero, he reiterado varias veces, tienen que tener una planificación. ¿Y ustedes, como asesor inmobiliario, ayudan a que la gente se planifique también financieramente o solamente le ayudan en la adquisición del inmueble? No, nosotros lo ayudamos financieramente. Le hacemos una precalificación al cliente desde antes. Vemos cuáles son los ingresos y los vamos encaminando para que el cliente pueda adquirir esa vivienda. Maciel, ¿cuáles son los factores que ayudan o que le dan la ventaja de que una propiedad pueda aumentar su valor en el mercado? ¿Y cuáles son aquellas que hacen que disminuya? Porque vivimos en un país tropical donde vemos que existen inundaciones, como han pasado anteriormente, zonas que uno pensaba que no se iban a inundar, sí fueron inundadas. ¿Cuáles son aquellos que suman y restan a las propiedades en nuestro país? Bueno, el principal factor es la ubicación estratégica de la propiedad. Ese es el principal factor. Y algo que lo disminuye es el mantenimiento de la propiedad. Si usted compró una propiedad y no tiene un buen mantenimiento, una buena administración, su propiedad se va devaluando. Pero si usted adquiere una propiedad en una ubicación estratégica y que cuente con las condiciones, usted va a tener una buena plusvalía. Y ahora mismo se está vendiendo mucho. ¿Cuáles son las mejores etapas? Porque también ese es otro punto. Porque ya por ejemplo los vehículos sabemos que cuando hay feria, incluso de los vehículos no saben sacar ferias sin inicial. Nunca he visto eso de los inmuebles, cuando aún el inmueble es una mejor garantía. Y págalo en febrero. Exactamente, sin embargo nunca hemos visto una promoción de ninguna entidad que diga, saque su casa y empiésela a pagar en un año. ¿A qué se debe que quizás no haya motivado o quizás no se lo han presentado a algún banco? Porque una propiedad es una garantía mejor que un carro, ¿no? Sí, claro, porque la propiedad adquiere valor y el carro se desvalúa. Realmente hay ferias, se han dado ferias inmobiliarias, donde tú comienzas a pagar con pocas cuotas, tú reservas tu propiedad y se le arma un plan de pago al cliente. Ahora mismo los mejores momentos para adquirir esa propiedad es justamente cuando hay un lanzamiento, la propiedad está en plano y hay una feria donde te garantiza a ti que tú vas a tener un tiempo estimado, largo, para poder adecuarte a esa cuota. Esos son los proyectos que se van haciendo por etapas, etapa uno, etapa dos. Sin embargo la gente le tiene mucho miedo a eso. Eso iba a referir que cuando normalmente, normalmente cuando no tengo un fideicomiso o asegurado por un banco, hay gente que lo engañan, las constructoras, y lo dejan embarcados, le cogen una cantidad de dinero y luego el proyecto se queda en el aire. ¿Qué usted recomienda? Yo recomiendo que trabajemos de la mano con un asesor inmobiliario y que ese asesor inmobiliario se va a asegurar de que esa constructora, porque nosotros como asesor, el trabajo de nosotros es verificar que esa constructora cumpla con las condiciones. Yo he trabajado en empresa constructora desde el año 2007, yo tengo más de 15 años en el mercado trabajando en el área de la construcción y yo conozco a sí mismo como hay empresas que de repente, de la noche a la mañana, se constituyen y ya una constructora, la constructora X o Y es su primer proyecto, ¿no? Y en ese mismo sentido, Maciel, ¿cómo nos aseguramos nosotros los usuarios de contar con un buen asesor y un asesor real? Porque ya hemos visto también anteriormente que constructoras, como usted bien dice, contratan asesores que lo que hacen es vender un proyecto falso. Y otra cosa también, que aquí cualquiera, y eso se relajó, se ponía a vender inmuebles o a cualquier inmueble. Exacto, a eso me refiero. O sea, ustedes han logrado a través de alguna asociación agruparse para que sea un profesional realmente que te asesore, para evitar lo que decía Héctor, que el asesor no sea parte del complot de ocultarte los vicios que pudiera tener uno una propiedad. Simplemente venderlo. Sí, realmente la asociación de agentes inmobiliarios se encarga de eso. Nosotros, antes de demostrarle una propiedad a un cliente, verificamos cuánto proyecto ha tenido el cliente. ¿Y obtienen ustedes alguna licencia o algo para realizar el ciclo? Sí, tenemos una licencia. ¿Y dónde la gente puede saber que está con un asesor y no con...? Hay muchas marcas en el país. Ah, no, decíamos de la asociación, porque las marcas también contratan a todo el que le lleve una propiedad, creo yo. De mi experiencia ha sido así. Entonces, ustedes, yo no digo tanto las marcas, sino la persona. Nosotros como asesores. Ajá. Bueno, particularmente yo soy asesora de una marca, pero lo que tenemos que ver es que esa marca cumpla con los requisitos. Bueno, porque no todas las marcas se encargan de impulsar su gente, pero sí hay marcas que son muy honestas en el país. Ok, ok. Precisamente también, aprovechar, Macián, tú ahorita hablabas de la tendencia, que eso también es algo que vemos y escuchamos siempre en el sector inmobiliario. ¿Cuál sería la tendencia para este 2024 en el desarrollo de propiedades inmobiliarias? Está creciendo, más que en el 2023. De hecho, en el 2023 fueron aproximadamente 7 millones de turistas y nosotros vamos por 8.5 millones de turistas llegando al país. Y en inversión tenemos más de 7 millones de dólares en inversión este año que el año pasado. Pero tú mencionas mucho eso, bueno. Macián, tomando en consideración que la inflación fluctúa mucho, la inflación provoca algunos cambios en el precio del inmueble, ¿de qué manera o usted tiene algún tipo de recomendación para que los usuarios o compradores se protejan al momento de cerrar un contrato de compra? Tienen que analizar el precio del mercado, el precio de la zona. Yo soy muy dada a hacer un análisis del precio por metro. A la hora de yo guiar a una persona a una compra, yo verifico cómo está en el mercado el precio por metro y hago una comparación. Y analizo porque muchas veces se disfraza una inversión sostenible, una inversión que vale la pena, en algo que realmente no es una verdadera inversión. Entonces, lo más recomendable y lo más sano es revisar el precio por metro, cómo anda la zona y a veces esperar. Yo he tenido clientes, yo he tenido personas que yo le digo, mira, no es el momento. Tú tienes que analizar. Vamos a esperar que salga el otro proyecto, que cuando esté en plano, tú vas a contar con un tiempo. Este proyecto, la constructora tiene una trascendencia, tiene años trabajando en el sector construcción. Entonces, vamos a esperar. Y he visto proyectos que tú invertiste equimonto y ya en un año tú tienes una sólida rentabilidad, una plusvalía que vale la pena tener. Hay un proyecto para actualizar la ley de alquileres. Eso ha estado en la cámara. Yo fui víctima de los alquileres por muchos años de abusos por parte de inquilinos a mis padres que tenían alquileres. Y la pregunta es, esta dinámica de, ya eso se ha regularizado, los famosos tres meses de depósito que son el dos más uno, que no son tres meses de depósito nada, sino que uno es para el agente, los otros dos meses. Pero hay un tema, y es que la ley dice que ese dinero debe de ir al banco agrícola. Sin embargo, la gente no lo deposita. Y aparte de que no lo deposita, pues también tiene la problemática de que a la hora de tú retirarte del inmueble, pasan dos escenarios siempre. O uno, el propietario no te quiere devolver los alquileres, los fondos, dando vueltas y vueltas, porque no se ha organizado quizás para eso. O la otra que sucede es que los depósitos son insuficientes para las reparaciones. ¿Se ha tomado algún tipo de medida con relación a esto? ¿Ustedes han sido partícipes de este nuevo proyecto de ley? ¿Se abraza esa problemática? No, no he visto la asociación de asesores encaminado en esto. Realmente no. No se han tomado iniciativas. Y deben tomarse, porque somos los primeros que tenemos que saber cómo respaldar nuestros clientes. Y obviamente van a sentir el efecto directo, porque ahí los clientes son los más afectados en este tema. Hay un tema que te has tocado que a mí me fascina y es la parte de que no necesariamente todos los proyectos que a ti te gusten, la gente normalmente me gustó este apartamento y de repente yo quiero ese apartamento, pero realmente monetariamente no te da. Entonces lo correcto sería que nosotros esperemos un proyecto que realmente esté dentro de la dinámica de lo que nos corresponde a nosotros. Y en base a eso te quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo tú determinas que un cliente puede o no asumir un proyecto específico de un apartamento de compra? Analizando sus ingresos y con la precalificación. Es lo primero, porque si los ingresos no te dan, aunque tú tengas la emoción, porque lo primero es la emoción, uno se enamora desde el primer momento, pero uno tiene que visualizar si realmente conviene. Otra cosa también es que yo le pregunto un poquito del entorno y el por qué usted se quiere mudar en este lugar y ya basado en eso, yo voy dirigiendo a mi cliente. En ese sentido ahí, ¿cuáles son aquí en el Distrito Nacional los sectores con mayor tendencia de crecimiento? Actualmente, Piantini está sobrepoblado. Hay demasiada construcción en Piantini. Naco también. Sí. Casi Castro. Pero la zona de la Jacobo también se está desarrollando bastante. Ok. Pero la Jacobo no para un público intermedio. Para un público específico, sí. Yo creo que todas las zonas tienen su público. No, porque hemos visto también que en la Jacobo se han ido desarrollando proyectos significativos, o sea, significativos en cuanto a su inversión, porque ya no vemos los proyectos, que era lo común ver allá, la vivienda de bajo costo, y ahora vemos proyectos de otra envergadura también. Claro, y proyectos con piscinas, sus ascensores, o sea, y aparte de todo, yo creo que como se ha ido desarrollando la Jacobo, me corrige, yo creo que es muy tipo Estados Unidos, o sea, que tiene el colegio y la escuela cerca, ya poniendo la plaza comercial, donde esté el supermercado, donde estén todos los servicios, que eso va, eso mitiga la crisis del tránsito. Claro, claro. Porque antes tú te mudabas para allá, entonces el hecho que eso pasaba también con Santo Domingo Este, es más, yo lo voy a poner, yo viví 10 años en los Cacicazgos, y sin embargo tú tenías que en esa época venir aquí al polígono, más cerca, a la Church y las demás, porque ahí no había en esa época supermercados, lavanderías, y todo eso se fue desarrollando, y ya las personas que viven en los Cacicazgos no tienen que cruzar, desplazarse como se tenía que hacer hace 24 años atrás. Y las zonas de la independencia también se han desarrollado bastante, hay muchas casas en la independencia que... Pero hay mucho desarrollo irregular también. Sí, sí. Ahora que tú mencionas eso, nosotros tuvimos por el 30 de mayo, y da pena ver cómo cogen casas, las hacen edificios, entonces tú ves estas callecitas, que es un carril completo de parqueo, porque las casas no tienen, no dejan un piso para hacer parqueo, porque son casas remodeladas, y donde te vivía una familia, ahora te viven seis, y donde te había un carro, ahora hay ocho y nueve, y hasta diez carros, y todo eso complejiza la circulación en la zona y la habilitación de los servicios de manera prudente, como por ejemplo el agua. Exactamente. Y el drenaje también. Que ahí es donde vemos que esos sectores sufren cuando llegan las famosas lluvias que afectan en gran manera nuestro polígono o nuestra ciudad, pues ahí vemos que son más vulnerables debido a que aquí solamente se construye ese arriba, no se construye ese abajo. No. Entonces, es lamentable esa parte. Ese es un tema país, y yo entiendo que todo el mundo tiene que unificarse para resolver, porque hay un cambio climático ahí, no lo voy a, no voy a entrar en la política ese tema, sino que todos tenemos que sentarnos a trabajar el tema del drenaje pluvial en República Dominicana, que es una realidad, y que estamos viendo temas como en España, donde la dana ha dado en la madre. Yo creo que en algún momento vamos a seguir nosotros también en ese sentido. Así que debemos sentarnos todos como país para resolver ese problema. Y otro tema que mencionaba nuestra querida coordinadora, y es que Santo Domingo Este es una realidad también inmobiliaria. Va a ver que es otro puente para allá, atento al relajo. Claro, claro. Porque es una ciudad dormitorio. San Cristóbal y Santo Domingo Este y La Jacobo son ciudades dormitorios. La gente se traslada a dormir, cruza tempranito en la mañana, hace su vida en el polígono, y vuelve y te cruza por la tarde. Claro. Y estos tapones, insostenibles. Mira, Maciel, hablando un poquito ya en esta etapa final de la feria, que dónde es, cómo la gente te puede contactar, el que quiera, aquí ya el caballero expresó que es un apasionado, por algo se empieza. Él es apante de la tecnología, en poco tiempo lo veremos, así es apante de las inversiones. Decretado en el nombre del Señor. Amén, yo también. De manera activa. Cuéntanos de ti, vamos. Y de la feria, ¿dónde estás? Sí, nosotros estamos en la feria de ConstruMedia, es la feria 2024. Estamos en el stand número 44. Ah, pues mucho. Estamos impulsando una torre comercial en Punta Cana que se llama Psycho Business Center. ¿Y cómo te pueden contactar? ¿Tus redes sociales? ¿Número de teléfono? Sí, mi número de teléfono es 829-914-0096. Y me puede contactar por las redes sociales en Instagram como macielsuaso.kw. ¿Y ese Maciel es con doble S o con una sola? Es con doble S. Ah, puede aclarar eso a la gente. Y suazo es al principio Z al final. Entonces, arroba macielsuaso.kw. .kw. Bueno, señores, gracias a Maciel que ya estará este fin de semana en su feria de inmobiliaria, así que ahí usted sí se ha ido pensando. Y también otra cosa, señores, las propiedades no se compran de un día para otro. Usted puede irse a dar su su vueltica por la feria, ir viendo, ir cuadrando ese asunto para ver un poquito más adelante en qué momentico se da esa oportunidad. Vamos. . . .